Nos acompaña Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Arce es nuestro amigo, compañero, hermano. Uno de los países más concentradores del ingreso en pocas manos, con un indicador de 0.60 y lo bajamos a 0.48, es decir, pasamos a ser la quinta economía, el quinto país mejor distribuido el ingreso. Aumentamos la esperanza de vida en esos 14 años de nuestro gobierno. Bueno, en Sudamérica, por ejemplo, Brasil, que es el que nos seguía en el aumento de esperanza de vida, lo hizo en cerca de tres años, en ese periodo, 2006, 2019. Y nosotros habíamos reducido, o más bien, habíamos incrementado la esperanza de vida en 10 años durante todo este tiempo. Los indicadores sociales eran muy, muy buenos, la economía crecía y vino el golpe de Estado que nos dejó, lamentablemente, un país quebrado, un país técnicamente destrozado y que hoy nos toca reconstruir. Para mí es simbólico venir al país que se solidarizó con nuestro proceso de cambio en Bolivia y que hoy venimos a decirle, presidente Manuel López Obrador, recuperamos nuestra democracia, recuperamos nuestro proceso en Bolivia. No, hay que buscar la solución, pero no es un asunto maniqueo, o sea, de buenos y de malos, o sea, es un conflicto entre dos comunidades que hay que buscar un acuerdo, porque los otros no son malos, tienen sus razones y hay que escuchar a todos. ¿Quién le da esa información, presidente? Pues yo, yo ando siempre en los pueblos. No, usted estuvo en el 2019 pasando por Ayutla. No, 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 he estado constantemente, porque ahí estamos construyendo caminos y constantemente estoy allá. O sea, no me malinforman, no lo permito, ofrecemos que mañana vamos a presentarte un informe aquí, lo vamos a presentar a la gente. O sea, pero quiero mañana en Campeche, no en Campeche, porque hoy mismo le vamos a pedir un informe no sólo al gobernador, sino al presidente municipal. Tengo otra información. Lo único que quiero que quede claro es que nosotros no permitimos la represión, no somos iguales. No sólo caso, o sea, tenemos que esclarecerlo, porque no ha habido ninguna denuncia. Nosotros no somos corruptos. Yo llegué a decir en la campaña, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto.